Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a Silvero de este programa que no es periodismo, pero que de algún modo informa, opina y se ríe y permite que pasen el rato sin complicarse tanto la vida con las noticias. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del periodista. Así que vamos a contarles qué es y qué no es desde nuestro punto de vista. Por supuesto, ser periodista. Una profesión hermosa que lo mismo le permite a sus licenciados dar noticias que contarle a los clientes en la lomitería en la que trabaja. La nueva promo también del lomito con papa y con coca. Lleve esa promo, señor. Señor, le sale mejor así. Así es mejor si llevas o no. Pero esto les vamos a contar después. Porque primero vamos a ir con las noticias. Este es el momento de nuestro segmento denominado El Triple Más Dos. El presidente de la República expuso los argumentos a favor de la repentina decisión de trasladar el feriado del 1 de mayo al lunes 2. Considera que tendrá un impacto positivo en el turismo interno, pese a que la comunicación es un tanto tardía y, por cierto, fuera de la ley. Estuvimos conversando con la ministra de Turismo, también con el director de aduanas, porque obviamente un día menos de recaudación afecta. Pero vamos a recuperar eso otro día. Y también con la ministra de Turismo, a pesar de que es a última hora, cree que esto va a tener un impacto positivo en el turismo interno, dijo hoy Mario Abdo Benítez en el Palacio de Gobierno después de dar el anuncio de que se traslada al feriado. En fin, estamos ante posiblemente la única obra de gobierno bastante recordable por parte del periodo de este señor que nos gobernó y nos sigue gobernando por un periodo de cinco años. Está nomás mal, porque había sido, se tiene que avisar seis meses antes y se cambia. ¡Qué raro! Noticia número dos. El ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince, anunció que el tren de cercanías empezaría a operar en enero del 2027. El monto estimado para este proyecto es de 1.693 millones de dólares en un plazo de 30 años. Adelantó que en los próximos días va a ser enviado este proyecto al Congreso, el cual tiene que dar su visto bueno para la importante inversión vial que se va a hacer. El estudio de factibilidad contempla, entre otras cosas, la implementación de un transporte ferroviario eléctrico, cuya velocidad máxima sería de, no, perdón, la velocidad promedio sería de 30 kilómetros, llegando a una máxima de 100 kilómetros por hora y que estaría integrado al sistema de transporte público de pasajeros a través de qué? Del billetaje electrónico. Esperemos también que este estudio que hicieron los coreanos contemple que la chipa que te venden no esté dura y que el caramelo que te venden sea Holtz y no una copia. No da gusto cuando te dicen Holtz y después no es Holtz. Noticia número 3. La Policía Nacional sospecha que el atentado al subcomisario Fernando Ruiz Díaz en la ciudad de Juan León, Mallorquín, se realizó por la suma de 50 mil dólares y que los atacantes habrían sido contratados por un líder del primer comando capital, el PCC. Al parecer, estas personas hace 20 días ya estaban rondando, merodeando la zona para conocer las actividades del jefe del comando, dijo y agregó que los datos preliminares que se manejan sobre el precio del atentado es que ronda los 50 mil dólares. Yo lo que no entiendo es cómo es el pago, si es anticipado o si es después, porque seguramente si es anticipado vamos a empezar a tener reportes dentro de poco tiempo de sicarios asesinados. Noticia número 4. Le acertaron un tiro al comisario. El ingeniero Luis Petengil, empresario y exdirigente deportivo, expresó que él puede ser la figura aglutinadora colorada para hacer frente a la oposición en las próximas elecciones. Sí, señor, en las elecciones presidenciales, nada más y nada menos, asegura que de ganar Santi Peña o de ganar Udo Velásquez, la ANR no va a llegar unida a las elecciones generales y esto podría ser catastrófico para la derecha. La ANR es el único partido que puede defender el modelo democrático y económico, dijo Petengil, que se ha beneficiado con muchas licitaciones en este periodo. Por cierto, el resto es la coalición donde están metidos un montón de grupos de izquierda que lo primero que hacen es lo que están haciendo en Chile, en Argentina y así también comenzó Venezuela, por supuesto. Ahondó que si los colorados no van unidos, no creo que podamos hacer frente a la coalición. Entonces pasará lo que no queremos y el sector empresarial es el primero en ser castigado al cambiar el modelo. A todos nos gusta vivir en Paraguay y queremos seguir en Paraguay, por ende, estamos preocupados, dijo Petengil. A mí me preocupa más cómo sería su relación, por ejemplo, con el gobernador de Canin de Yus y sigue siendo, con César el Tigre Ramírez. Chiste válido solamente para cerristas que vivieron una época diferente de esta que estamos viviendo. Noticia número ¿cuánto? Cinco, última. La ex modelo paraguaya Claudia Galanti aparece en el documental Los Reyes de la Estafa en Netflix, que trata sobre un famoso caso de fraude al fisco, el más grande en la historia de Francia, del que su expareja Arnaud Mirón fue cómplice. Mirón, Mirón. El material audiovisual que dura una hora y 45 minutos narra cómo Arnaud y Mardoché, alias Marco, Mardoché Mouly, pudieron evadir impuestos por hasta 283 millones de euros. En el documental se puede ver fragmentos de su relación con la modelo paraguaya Claudia Galanti, quien aparece en autos lujosos, en yates y vistiendo prendas con accesorios de reconocidas y costosas marcas. No es la primera vez que se puede ver a Claudia Galanti en un material documental audiovisual. Yo no voy a hacer este tipo de chistes. Chicos, yo voy a decir una cosa. Odio que me hagan esto. Así se acabaron las noticias. Otra vez referencia muy, muy vieja. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.pl para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Además, Personal Flow, conexión afuera, conexión adentro, conexión total. Gracias, Personal. Nosotros, nosotros queríamos hacer este programa con lo que más define a los periodistas de nuestro país. Bocaditos. Pero no se pudo. A esta hora ya es imposible conseguir. Todos sabemos acá en esta empresa el apetito voraz del señor Gustavo Velásquez y lo insaciable que es ante la existencia cercana de pan de miga, mayonesa, jamón y queso. No se acabaron todos. Opa, el 26 de abril es un día clave en la historia del periodismo en Paraguay. Hace 30 años, en esta fecha cargada de simbolismo, es que asesinaron a Santiago Leizamón, un comunicador paraguayo cuyo nombre quedó pegado a lo que es hacer periodismo en las zonas fronterizas. Una especie de fenómeno que posteriormente siguió repitiéndose y registrándose. Matar periodistas que dicen algo que no les gusta a los delincuentes de la zona. Desde entonces, desde 1991 hasta ahora, son 15 los periodistas que han sido asesinados y la gran mayoría en esa zona de la frontera en la que, lastimosamente, operan numerosas organizaciones criminales. Y en muchos casos no se han resuelto los casos, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero la fecha de recordación tiene relación con la publicación del primer ejemplar de lo que era el Paraguayo Independiente, en 1845, un periódico que si existiera hoy tendría que estar publicando huevadas en Facebook o haciendo encuestas pelotudas en Twitter para tener un poquitito de tráfico y que eso le represente visitas y así alguien después termine pautando, o sea, poniendo plata y teniendo ingresos para pagarle a los periodistas por su trabajo. Pero ya no está, ya no existe. El periodismo es caro. El periodismo es caro realmente. No es así de esos negocios que vos ponés la fachada, le pagás un sueldo mínimo a un par de chicos y ya funciona. No, señora. Eso es un vigis. El periodismo es caro porque realmente lleva mucho tiempo para hacer si se va a hacer bien. Caso contrario, puede ser más barato, pero termina siendo previsible, repetitivo, anodino. Un poco como el 80 o 90% de las notas que vemos publicadas en los digitales y por qué no a veces decirlo también en los periódicos impresos. Y sí, es la realidad en este trabajo. Este trabajo implica escarbar, buscar, revelar información que alguien oculta, algo como lo que hicimos en Silvero para ver que en la celebración del Real Betis, después de ganar la final de la Copa del Rey, el goleador, Borja Iglesias, se acordó de este bendito país. Bueno, y en directo para el plan, las primeras declaraciones de Borja Iglesias tras ganar la Copa del Rey. Estábamos tomando tranquilamente ahí la jurisdicción del surtidor. Y yo le dije justamente, vámonos a irnos a casa ya a la hora de ir a descansar, que mañana de ir a laborar. Y el personaje me dijo, vámonos a irnos, pero vámonos a irnos como yo quiero, me dijo. Quiso pasar entre 60 y 80 kilómetros de hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé de él acá a las voladas. ¿Vieron? Esto es periodismo del bueno, ¿verdad? No, mentira. ¿En qué estábamos? Ah, sí, evidentemente, en el periodismo. Bueno, ahora, a nivel mundial, hay un arboroto, ¿verdad? Hay mucho ruido con respecto a qué carajo va a pasar con la plataforma favorita de los periodistas. La plataforma giratoria, esa donde están los sanguchitos. No, mentira. La plataforma favorita de los periodistas es Twitter. ¿Qué es lo que va a hacer Elon Musk? Yo no sé qué va a hacer. Mañana, quizás, jugamos un rato a imaginarnos el futuro del pajarito azul. Pero, para mi gusto, pegaría que cierre. En serio, que diga el tipo así, tipo, llega a la oficina y diga, ya está bien de estar mirando todo el tiempo la pantallita esa, procrastinando todo el día. Twitter es, en parte, responsable de que el mundo esté como está. Así que, dale, todo el mundo a su casa, rapidito, o a su trabajo, a ponerse las pilas. Pero, obviamente, eso no va a pasar. No creo que pase. Musk compró Twitter por dos motivos. Entonces, número uno, porque puede, y el que tiene plata hace lo que quiere. Y hace menos de cinco años declaró su amor a esta plataforma. Y cuando le preguntaron, ¿por qué no compras? Medio que en joda, medio que en serio, dijo, esto que van a ver. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que cuesta, verdad? Y le dijeron, cuesta 44 mil millones de dólares Don Elon. Y Don Elon dijo, como esto, pio, ¿verdad? Y compró a 54 con 20 dólares cada acción. Un poquitito guiño, guiño a lo que el otro día comentábamos del 4-20, el Día Internacional de la Marihuana. El otro motivo tiene mucho que ver con el Día del Periodista. Elon Musk dice que la libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo, donde se debaten los asuntos que son vitales para el futuro de la humanidad. Bueno, se debaten es mucho decir. Twitter sería más bien como la plaza de tu barrio, donde se arma una especie de pelo pincho, se pone barro, y la gente entra ya a moqueteársela para ocupar su tiempo libre, básicamente. Pero sí, es cierto, es importante la libertad de expresión, aunque eso suponga a veces darle una especie de megáfono a extremistas y a delitos de odio, ¿verdad? Pero así es como funciona la libertad de expresión, con las limitaciones normales que marca la ley. Ya saben ustedes, difamación, calumnia, y dependiendo del país, apología al terrorismo, atentados contra la salud o contra la dignidad de las personas, en fin, lo que está marcado en la ley, y hoy reforzó esto Elon, por cierto. Pero Twitter, Twitter no es periodismo, o al menos no necesariamente. Puede servir como un vehículo a las ideas, pero no debe ser lo que genere esas ideas. El director ejecutivo del New York Times es un tipo que se llama Dean Baquet, Dean Baquet, pues claro, claro que no se llama Gustavo Velázquez, ponerle verdad, porque no le gustan tanto los sanguchitos como a Gustavo. Dean Baquet dijo hace poco en un memo a todo su plantel, Che, los perros, ¿qué tal pues sin menos Twitter y más reporteos? Pero sí, en serio, tiro, dejen de boludear tanto ahí y salgan al mundo real, o al menos vean otras plataformas a ver qué está pasando. Y eso es un poco porque hace años que se ve que en Twitter se estancó el agua. No crece el nivel de usuarios, pero sí crece la toxicidad. Es un poco como el lado para caray, o como una letrina a la que no le entra agua nueva. Es mierda de diferentes colores, pero al final es mucha, mucha mierda, ¿verdad? Entonces eso es Twitter hoy día. Si alguien está viendo esto y a partir de acá dice, a mí me interesa estudiar periodismo, por favor no lo hagas. Por favor, lo primero que no lo hagas. Esto que hacemos nosotros acá tiene de periodismo muy poco, tiene gotitas, ¿verdad? Y tampoco pretendemos vender lo contrario. No es así. Si fuera así, nuestro director y guionista sería un periodista y no un psicólogo frustrado, fracasado y actor mediocre que continuamente hace referencias a sí mismo en el guión de este programa para llamar un poquitito la atención. Hacemos tan poco periodismo que el año pasado, por el Día del Periodista, el canal, este canal en el que trabajamos, Gen, hizo un video y ni siquiera nos incluyó, ¿verdad? Eso sí, lo que tiene este programa es mucha base de periodismo. Es decir, los reportes que nosotros les presentamos en su mayoría son compilaciones de buenos recortes periodísticos. Y sin esos buenos informes no podríamos hacer estos malabares que hacemos nosotros acá, estas monerías para que ustedes se rían un poco y a la vez se informen sin tomarse la vida tan en serio, ¿verdad? Como un noticiero de verdad. Pero, en serio, si estás viendo esto y tenés a alguien cerca que quiere estudiar periodismo, llamar al 911, evítalo, mandale a un lugar que le traten. Si podés, evítalo. Pero está bien. Si quiere hacer, está bien, es su futuro. Pero como consejo, no estudies solo periodismo. Aprende sobre finanzas para poder, por ejemplo, emprender. Aprende sobre programación para poder conversar con esos nerds que son los programadores en su idioma. O aprende algo de diseño para entender cómo funcionan las cosas y qué color de corbata ponerte, ¿verdad? Aprende sobre herramientas técnicas, las cámaras, cómo funcionan, para entender de qué se trata. No es entender una herramienta, es entender conceptualmente qué se puede hacer con el periodismo. No basta con contar una historia ni descubrir un escándalo de corrupción. Con eso no es suficiente. El día que eso pase, quizás podamos tener un mejor periodismo incluso. Podamos tener menos precarización laboral. Porque es raro. Los medios y los conglomerados de medios de comunicación le cobran a una marca por salir en la radio una parte, por salir en la tele otra parte y le cobran otra parte por salir en el diario. ¿No sería biológico que los periodistas también cobren así por parte y puedan ir sumando? Y puede ser, ¿verdad? Pero para eso y para que eso pase necesitamos también más medios en manos de más periodistas que generen estas discusiones. Porque si no, no se va a dar. Se suele decir que ser periodista es la manera más divertida de ser pobre y eso es mentira. Por dos motivos. Uno, hay gente que no es pobre en el periodismo. Para nada. Y se podría saber con mayor detalle cuánto tienen si accediéramos públicamente, por ejemplo, a cuánto pagan en impuestos. ¿Y cómo hacen para tener las casas, las mansiones, los autos y la vida que llevan? Y alguien va a decir, ¡ay, qué envidioso este Mike! Sí, claro que sí, hace 15 años trabajo en esto, dejame de ser envidioso. Pero a ver un poco, ¿podés justificar tu lifestyle siendo periodista nomás? Y el segundo motivo es porque no es divertido ser pobre ni siendo electricista, ni siendo profesor, ni siendo periodista. No tiene sentido. O sea, parece más una de esas frases que inventan los que sí tienen plata para desmotivar a los que van creciendo y que alguna vez les pueden sacar un pedazo de la torta. O mejor dicho, del bocadito que les tocó. Muy feliz día del periodista. Así arranca esta edición de Silberto. Lo venimos enseguida. Precarización laboral, estábamos hablando. Y decidimos que el trabajo de un periodista lo haga otra persona. Claro, por pedido de recursos humanos. Pero sí, este es el momento del corresponsal extranjero. Hola, Borja. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nótese que no hay un solo aplauso para vos, Borja. Ok. Es porque no trajiste los bocaditos, Borja. Puede ser por eso, puede ser por xenofobia también. Ah, es siempre una buena. Porque hoy vienen los extranjeros, los chicos de cámara. Puede ser por eso. Porque van a tener que ser los bocaditos. Sí, puede ser. Puede ser que por eso hayan rajado a Chile, que era anteriormente también nuestro... Muerta Chile. Muerta Chile. ¿Cómo estás, Mike Silvero? Podría estar mejor, pero es el día del periodista. Así que decidiste salir vos a hacer el trabajo de un periodista. A reemplazar, a sacarle el pan a alguien porque sí. Pero ¿sabes lo bonito? Lo bonito es que a partir de esto podemos trabajar para que exista un día internacional del intrusismo laboral. Ah, puede ser. Puede ser. Bueno, ahí los paraguayos tendríamos... Pero está bien. Había mucha gente enojada con nosotros. Salí a la calle porque siempre decimos el corresponsal extranjero, pero no soy ningún corresponsal, no hago nada, nunca salgo a la calle. No, no hago nada, está bastante evidente, pero salir a la calle es una otra parte nueva. Entonces, pues digo, me tendré que ganar mi salario de algún modo. Voy a salir a la calle y voy a entrevistar gente para ser el corresponsal extranjero. Tan extranjero, tan extranjero, tan extranjero que me inventé un medio de comunicación en Radio Televisión Madrileña Internacional para entrevistarle a la gente sin que supieran quién soy, para que no digan ah, tú eres el de Silvero, el pelado ese de Silvero, porque ya ha corrido la voz. Borja, es el día del periodista, es una afrenta para nosotros. Sí, pero yo no soy periodista, yo no tengo que cumplir ningún tipo de código deontológico de nada. O haz lo que quieras, básicamente, soy un caricato, soy un payaso, soy un arlequín. Básicamente, encima acá, no está, o sea, no necesitas ningún carnet que te habilite a ser periodista. Ya ves. Claro. Sí, sí. Yo creo que sin más podemos ir a ver el vídeo. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿A dónde fuiste? Me fui al Mercado 4, gente maravillosa en el Mercado 4. Al Market 4, al Market 4, gente maravillosa en el Mercado 4 y no sé, vamos a ver qué tal quedó. Yo todavía no lo he visto, así que no sé. No, no, tu trabajo, una pulcritud plena. Material adelante, por favor. Buenas tardes, Mike. Acá estamos en el populoso Mercado 4, el corazón de Asunción, donde queremos conocer un poco de primera mano cuál es la opinión de los paraguayos acerca de España, la madre patria, o mejor dicho, la madrastra patria. La madre, la madre, las cosas como son. Vienen muchos españoles a vivir a Paraguay, ¿verdad? Unos cuando, acá en el mercado, y unos cuando. ¿Nos quieren a nosotros los paraguayos, a los españoles? Y sí, no tengo ninguna opción. ¿Es cierto que las paraguayas traen más extranjeros que la soja? Posiblemente. O se llevan también. ¿Hay alguna figura española, algún personaje español al que usted admire? El conquistador, Cristóbal Colón. Nosotros en España tenemos un paraguayo al que queremos mucho, que es Tacuara Cardoso. No, no cae. Hay bastante locos, no, sí, porque falló contra usted, era el penal, por eso. Ustedes le teníamos nosotros acá, hijo, eso no lo liamos, eso. Sí, fue un poco por eso, porque... Sí, por eso usted es tan definido con él, ¿verdad? Ya. Para mí que no hay que acordarse de lo pasado. Muchos paraguayas también se fueron a España a anunciarse. No queremos hablar del gol que le anonaron, fue fuera de juego, fuera de juego posicional. Mira. No lo agarró. Seguimos, seguimos, seguimos. Le damos gracias a Dios de esta entrevista, saludable. Amén. Esto es como el metaseñor, el señor habla del señor y yo hablo con el señor que habla del señor. Yo desde que llegué a Paraguay me han dicho como muchas cosas en guaraní que yo no entiendo guaraní. Una es de tabucho, de tabucho, de tabucho, de tabucho y a capenó. A capenó quiere decir que está pelado. Pelado quiere decir anón, pero... de tabucho quiere decir loco. El loco pelado, la grosería más grande que se puede decir acá en Paraguay. Añaraco. Añaraco, el culo de una señora mala. Era culo, re, mierda. Todo relacionado con el ano y con la cabeza. Esta es la cultura paraguaya. Están diciendo mucho. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Ok, es la tercera versión que tenemos de esta palabra. ¿Somos más atractivos los españoles que los paraguayos? Más o menos. Más o menos. Eso es un sí. Sí, es cierto. ¿Cuál es el encanto de la paraguaya? ¿Es cierto que son más sumisas que las extranjeras? Exacto. No podéis decir que son más sumisas porque no son más sumisas. Las paraguayas tienen un carácter muy fuerte. No, sumisas no. ¿Qué les dirías a los españoles desde Paraguay? ¿Qué mensaje les podrías dar? ¿Podrías mandar un saludo? Sí. Mándales un beso y diles os quiero en guaraní. ¿Cómo se dice? Gracias, yo también. ¿Es verdad que los españoles somos más churos que los paraguayos? No. Es eso, sí. Podemos sacar conclusiones bastante válidas. La primera es que no hay un consenso acerca de qué significa Añaraco. La segunda es que nos quieren a los españoles porque somos más churros. Tacuara sigue siendo el paraguayo más valorado por todos los españoles. Listo, ya está. ¿Qué te parece? Claro, así te hace tu sueldo. Claro, sacando conclusiones positivas en cuanto a nuestro atractivo, en cuanto al amor. El tipo se va y le plantea a Tacuara a un pobre señor que está tratando de superar. Hizo terapia. Cuatro años ese señor para superarlo de Tacuara y vos te va y le decís esto. Lo bonito es que me doy cuenta de que en cuanto salgo de este entorno tóxico de trabajo me doy cuenta de que la gente ve a los españoles y nos quiere. A lo mejor la opción es que sí que queréis a los españoles pero excepto a mí. Puede ser una alternativa también. Lo que puede pasar es andá ponerte un kiosquito en el mercado como a las dos semanas te incendian en el mercado así de mucho te van a querer. ¿Por qué? ¿Por qué así es lo que vos generás tensión? Eso es. Así es. Es fricción constante. Pero es fricción. Estaban felices de estar conmigo y charlando. Claro, porque estuvieron 20 segundos. Ese es el tema. Roja y jun, eres súper churro. Viste que había buena onda, ¿no? ¿Y te quedó claro lo de acá, pero no? Sí. Sí, te quedó claro. Sí, me quedó bastante claro. Igual para abrillo dice un amigo una serie de... No, no, no se puede decir eso ahora. No se puede decir, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu próximo destino? Mi próximo destino es ir otra vez al mercado cuatro. No, basta. Es que les caigo bien. Sí, pero ahora van a saber que era una mentira, que no era un canal español, que era un canal de acá. Nadie en el mercado cuatro ve este programa, Mike. Eso es clasista. Eso es clasista. No, no es... Están demasiado ocupados trabajando. Borja dijo que por qué tienen una antena parabólica y celulares nuevos y no tienen para comer. Así lo dijo. Sí, lo dijiste así. ¿Qué dices? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acaban de ver a Mike diciendo algo por sí mismo. Ey, escúchame. Yo tengo nada que decir. Eso es periodismo. No, yo digo que no... Vas a decir lo que yo quiero que digas. Eso es difamación y eso sí que está penado. Código deontológico, Mike. Tú sí eres periodista. Yo no tengo que sufrir ningún... No tengo que adaptarme a nada. No, elegí por favor otro destino. Ah, Luque. Ah, no, Luque tendrías que ir tú. No, gracias. Lo que yo digo... Yo prefiero ir a Seúl antes que el... No, el siguiente. La próxima vez que salga voy a ir a preguntar sobre temas de comida. De gastronomía y diferencias en la gastronomía entre la gastronomía paraguaya y la gastronomía española. Nunca se vio eso. No quería hacer karaoke nomás también... ¿Dónde puedo ir? Puedes ir al Mercado 4, sí. Mercado 4, ¿no? A tomar un asadito ahí. ¿No sabes que dicen que ya no hay asadito de carne de vaca de tan cara que es la carne? Que te hacen solo de cerdo y de pollo. Puedes ir a ver eso. ¿A quién le importa, Mike? A mí me importa. Yo comía asadito de ahí. ¿Hace cuánto tiempo que no comes un asadito del Mercado 4? Yo como el asadito... Voy a ponerla... Atendés. Como de Rodríguez de Francia llegando a la Plaza de Italia. Ese es mi asaditero. Ok. Y entre otros datos que no le importan a nadie... No sé. Si aparecen dos personas hoy más comiendo asadito gracias a este programa... Mike, se nos está quedando largo esto. Vamos a ir cerrando. Feliz Día del Periodista. Por cierto, que no te lo había dicho. Feliz Día del Periodista. Gracias, Borja. A ver si algún día empiezas a hacer periodismo. Ya que... Es que me cansó. Sí, ya, te cansó. Me cansó. Ok, sí. ¿Está bien? Me cansó. Ok. Listo. La próxima semana ha pedido recursos humanos nuevamente Borja acá. Y nosotros sí. Si el canal lo permite. Mañana otra vez a las 9 acá por la Señal de Gena. Hasta mañana. Chao. Chilling in the name of Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde.